Suelo Y como todo yo me tropecé Pero sin duda ya me levanté Y ahora tú me quieres ver caer Ahora lo siento pero jugaste con fuego Y con tus reglas de juego perdiste tú No ruedas de nuevo queriendo ponerme en freno Yo que empecé desde cero ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tú, tú, tú Inevitable No intentes llenarme Hoy soy imparable Hoy sé quién soy yo Inevitable No puedo callarme No importa que hable Hoy sé quién soy yo 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 Te juro que en mis labios hay verdad Y ya no queda nada que explicar Sin más rencores ahora vete ya Porque esta copa se llenó de más Ahora lo siento pero jugaste con fuego Y con tus reglas de juego perdiste tú No ruedas de nuevo queriendo ponerme en freno Yo que empecé desde cero ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tú, 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 tú Inevitable No intentes llenarme Hoy soy imparable Hoy sé quién soy yo Inevitable No puedo callarme No importa que hable Hoy sé quién soy yo 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 Inevitable No intentes llenarme Hoy soy imparable Hoy sé quién soy yo Inevitable No puedo callarme No importa que hable Hoy sé quién soy yo Ahora sé quién soy yo Ahora sé quién soy yo Hoy sé quién soy yo